Buenas a todos, hoy os traigo un video muy rápido y que seguro muchos ya sabréis hacerlo, y es como mejorar el rendimiento de Windows desactivando los efectos visuales, o también si simplemente queremos personalizar estas opciones a nuestro gusto. La manera de llegar a estas opciones es muy sencilla, y una forma que funciona tanto en Windows 7 como en Windows 10, es escribir la palabra panel de control en el buscador de Windows abajo a la izquierda para entrar en esa opción. Se nos abre esta ventana y hacemos clic donde dice sistema y seguridad, y seguidamente entramos en la opción que pone sistema. Llegamos a esta ventana y si os fijáis a la izquierda nos sale la opción configuración avanzada del sistema, y es ahí donde tenemos que hacer clic. Se abre ahora esta ventana más pequeña, y aquí en esta pestaña le damos clic al primer botón que pone configuración, en la parte de rendimiento. Y por fin estamos en la ventana donde podemos ajustar el rendimiento visual de Windows. En caso de que tengáis Windows 7 el método es el mismo, escribimos panel de control, entramos en sistema y seguridad, seguidamente vamos a sistema, y finalmente donde dice configuración avanzada del sistema. También hay un método mucho más rápido que es el que suelo usar yo en realidad, y simplemente es hacer clic derecho en el botón de este equipo que solemos tener en el escritorio, y seleccionamos la opción propiedades, como veis nos lleva directamente a la ventana del sistema. Si no sabéis como poner el icono de este equipo en el escritorio, os recuerdo que tengo un vídeo en el canal sobre como poner y personalizar los iconos de escritorio en Windows, por lo que os dejo el link en la descripción. Una vez estamos ya en la ventana a la que habíamos llegado antes, en ella disponemos de cuatro opciones, la primera es dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo, marcando el propio sistema las casillas que considere, y posiblemente es la que tengáis marcada por defecto, aunque no por eso suele ser la más recomendable. La segunda opción dice ajustar para obtener la mejor apariencia, y como veis lo que hace es marcar todas las casillas. La tercera opción pone ajustar para obtener el mejor rendimiento, y si la marcamos se desmarcan todas las casillas de abajo, es decir se eliminan todos los efectos visuales de Windows, siendo esta opción la más recomendable si tenéis un equipo de pocos recursos, y sobre todo con poca memoria RAM, para conseguir así que Windows consuma algo menos de memoria. Ya que si selecciono esta opción, lo que estamos quitando son todos los efectos visuales de Windows. Por último la cuarta opción es la que dice personalizar, y es la que suelo usar yo, ya que hay casillas que me gusta tener marcadas, y otras que las veo innecesarias, por lo que si os sirve de referencia, esta es la forma en que yo lo tengo en este momento, aunque como he dicho es una cuestión de gusto personal. Teniendo en cuenta además que en el equipo que yo tengo el rendimiento es bueno, incluso dejando todas marcadas, por lo que el desmarcar estas casillas, es sobre todo más indicado para quienes no tenéis un equipo de muchos recursos, y queréis que Windows consuma lo menos posible, pero en un equipo de gama media o alta y sobre todo con bastante memoria RAM, no vais a notar una gran diferencia. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que la información os haya sido útil, si es así podéis darle al like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!